¿Qué tal? De nuevo es Sandra Juárez con ustedes y en esta ocasión les quiero traer un arreglo que es un bodeón o un arreglo con más tendencia europea. Espero que les guste. Voy a darle la lista de materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Previamente ya tengo acá establecida mi espuma floral que ya está previamente humedecida, lógicamente mi base. Voy a utilizar el follaje de aralia. Voy a utilizar también el roscus de Israel. Unas mini hojas de hojas de anturio. Estas son pequeñitas que solamente quiero intercalar entre mis arreglos. Voy a usar cala. También utilizaré musgo o líquen. Entonces, natural para que ustedes lo puedan acomodar con su arreglo. Además, voy a tener girasoles, celosía, cresta de gallo, rosas y algunas flores que son inmortales, que le llamamos o siempre viva. Entonces, eso va a ser básicamente lo que necesito para el día de hoy. Y tengo algunas otras variedades siempre de lo mismo de florete siempre viva. Entonces, con lo que me voy a iniciar, perdón, también se me olvidaba decirles. Tengo algunos clips que son para espuma, para retenernos nuestros, ayudarnos para cuando estamos haciendo nuestras confecciones florales. Entonces, yo voy a empezar a colocar en ciertas áreas este musgo. Entonces, ustedes ven, solamente es de seccionar. No vamos a tener que cubrirlo todo porque vamos a colocar nuestras flores. Entonces, solamente quiero darle un cierto tono de viejo a este bodegón, ¿verdad? Entonces, esto les puede servir. Quedan muy lindos para una decoración de algún. Cuando hacen sus eventos en lugares más antiguos, es bastante, bastante bonito. Si se dan cuenta, este, yo acá ya tengo cubierta el área que necesito. Entonces, voy a empezar a colocar mis flores, ¿verdad? Entonces, para mí, este va a ser mi área frontal. Entonces, para dejarles al lado de ustedes lo que voy a ocupar. Entonces, voy a iniciarme con mis girasoles. Los tengo que cortar bastante pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a ser la flor que voy a ir haciendo por agrupaciones. Esto puede ser un arreglo compacto también, ¿verdad? Entonces, ustedes seccionen nada más sus flores y verán que incluso queda muy bonito este arreglo. Es práctico de hacer igualmente. Entonces, ¿verdad? Simplemente con su espuma floral ustedes incrustan bien sus flores. Yo aquí ya tengo colocada esta, esta parte de flores. Aquí va a ser mi frontal. Yo voy a ocupar una hoja de aralia para resaltar este, esta área de mi, de mi arreglo. Y de igual, como tengo dos hojas de esa misma, entonces, quiero colocar en el otro extremo la otra. Entonces, ahí ya tengo puesta mi área de frontal. Entonces, ahora empiezo a utilizar las rosas. Las rosas vamos a ocuparlas bien cortas. Entonces, no tienen que hacerlas largas, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar mis rosas bastante cortitas y una tras otra. Si se dan cuenta, solo lo voy cortando. Y lo voy haciendo una tras otra. Para dividir mi arreglo, ¿verdad? Entonces, pensando que es compacto mi arreglo, entonces, solamente voy introduciéndolo así, sin tanto... Aquí tengo un área donde está el musco. Entonces, de alguna manera se retiene nuestra flor. Pero, ustedes acomoden, ya que he logrado colocar todas mis rosas increíblemente. Ustedes utilicen sus tallitos para hacer ciertas divisiones. Que también permiten que estilicen el arreglo por el tipo de diseño que es. Podemos utilizar tallos, podemos utilizar las ramas, podemos utilizar todos los elementos de nuestras flores que tenemos acá. Entonces, son sencillamente cosas que complementan nuestro arreglo, ¿verdad? Entonces, yo acá hice una pequeña cortina con estas ramitas y creo que con eso me detengo. Voy a pasar a otro tipo de flor. Bueno, como les decía, si se dan cuenta acá, yo ya coloqué, terminé de colocar todas las rosas. No tienen que seguir ninguna secuencia de sus rosas. O sea, sencillamente ustedes pueden colocarlas en la forma que quieran, en forma de S, según el diseño que ustedes deseen. Ahora yo voy a colocar esta flor. Perdónenme, creo que les olvidaba mencionarles. Esta flor se llama... Es un repollo, ¿verdad? Entonces, yo la voy a utilizar, ya que es un repollo decorativo. Lo voy a utilizar para mi arreglo. Entonces, este, vamos seccionando y colocando nuestras diferentes flores que tengamos. La cresta que les decía de gallo, entonces la acomodo de alguna manera. Luego continúo con las demás crestas y las acomodo en otros, en otro lugar. Manera de ir cubriendo todo mi arreglo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver las texturas que hay y todo para este tipo de arreglo. Entonces, aquí tengo mi celosía, ¿verdad? Entonces, voy a cortarlo bastante para que solamente tenga una especie de movimiento en mi arreglo. Entonces, voy acomodando y cortando cada vez más pequeño. Ustedes, este, lo siento demasiado largo, entonces voy a recortarlo. Y lo acomodo donde había pensado colocarlo, ¿verdad? Entonces, me espejo de una vez aquí. Y voy a tener, voy a ocupar aquí mis hojas de, de, las pequeñas hojas de anturio que solamente van a servir para dar ciertos toques en mi arreglo. Si ustedes se dan cuenta, le da un pequeño complemento entre los diferentes flores que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, no tengan un diseño específico, sencillamente ustedes incrustan y colocan sus follajes por diferentes partes, ¿verdad? Entonces, igual al final yo voy a acomodar algunas de, de, aquí tengo las flores de siempre viva. Ahora, igual, busquen simplemente un diseño libre para su arreglo. Yo creo que ahí ustedes ya van viendo cómo va quedando, cómo nos va girando, nos va quedando este arreglo. Y la ventaja de esta flor de siempre viva es que no requiere de, de estar humedecida, pero sin embargo es, es apropiada. Cuando, más que todo, hacemos un tipo de, de arreglos antiguo o que es con acabado rococó o, en fin, para antiguo, este, precisamente este arreglo cae, asienta muy bien este, este tipo de flores. Entonces, si ustedes ven la forma en que, que este arreglo ya va tomando forma, si se dan cuenta, mi mecánica ya les había explicado en otros videos, por favor, ahí tienen el link donde pueden ir a acudir a qué video tienen que acudir para saber a qué me refiero cuando les digo mecánica. Entonces, igual voy a cortar mis follajes, también estará ahí anunciado el video donde ya también les menciono cómo deben de aprovechar sus follajes para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a sus materiales. Entonces, yo termino de complementar mis follajes a manera de que quiero que mi mecánica quede completamente cubierta. Entonces, siempre tengan el cuidado de cubrirla al máximo posible. ¿Verdad? Entonces, por favor, son detalles que son importantes de, de tomar bien en cuenta en sus, en sus composiciones florales. Entonces, si ven, aquí tengo yo ya casi terminado mi arreglo. Tengo acá un par de calas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la cala es una, eh, o cartucho, es una flor donde su tallo es sumamente suave. Si ustedes lo presionan y le dan calor con sus manos, el mismo va girando. No lo hagan de manera precipitada, simplemente denle en calor y al mismo tiempo, mi mano, si se dan cuenta, yo voy haciendo presión, pero esta misma otra me va haciendo que vaya ayudando al tallo a que no lo vaya a romper completamente. Ya que miro que tiene la curva que necesito, que es lo que requiero precisamente para este arreglo, lo dejo ahí y lo acomodo donde yo quiero que vaya a estar mi, este, mi flor de cartucho o de, o de cala. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo otro más. La misma, el mismo procedimiento. Solamente le doy calor a mi tallo y procedo a darle la curvatura necesaria de mi arreglo. Entonces, lo acomodo y mi arreglo, mis calas quedan ahí. Entonces, tomo un clip solamente para fijar mis cartuchos donde quiero que vayan a quedar asegurados. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, este arreglo, ustedes, si ustedes desean, pueden ponerles más follajes. Si no, lo pueden dejar tal cual. Aquí tengo alguna parte de la mecánica que está un poco descubierta. Entonces, solamente quiero cubrirla porque al momento que ustedes ven el acabado, se darán cuenta de que están precisamente bien cubiertas todas nuestras áreas y sus arreglos quedan mucho mejor acabados. Entonces, ¿qué les parece? Entonces, espero, como siempre, recibir sus comentarios. Los invito una vez más a que se suscriban a mi canal si verdaderamente les gusta lo que les estoy enseñando. Personalmente, me gusta mi trabajo y, por lo tanto, me encanta compartirlo con ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.